¡Viva la patria! Bueno, nos encontramos en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en el corazón de la capital de la República, en Caracas. Desde aquí, por instrucciones de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, vamos a iniciar el dispositivo especial Navidad de Segura 2016. Esta actividad está en la línea en la que se ha empeñado nuestro presidente de garantizar la protección a nuestro pueblo. Está empeñado nuestro presidente en que estas Navidades lleguen al corazón del pueblo, que sean inolvidables, y por eso ha desgirado instrucciones para que tomemos todas las previsiones para garantizar la mayor seguridad a nuestro pueblo. En este sentido, anunciamos el despliegue de 165.870 funcionarios de las distintas instituciones de seguridad del Estado y que van a desplegarse por las principales vías del país con 1.828 puntos de control de atención e información. Asimismo, 1.939 puntos de control y atención médica avanzada. Todo esto para garantizar la seguridad a nuestro pueblo. La responsabilidad de estar al frente de esta actividad la tiene el mayor general Néstor Reverol, ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dejo en la palabra al mayor general, que sea el mismo quien dé los detalles al país de este dispositivo que hoy iniciamos en los 24 entidades del país de manera simultánea en todo el país. Tiene la palabra, mayor general. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todo el país. Como lo dijo nuestro vicepresidente ejecutivo de la República, en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela se ha diseñado un plan nacional integral de seguridad, prevención y atención en periodos festivos, especialmente en este nuevo sueto de Navidad bajo un dispositivo Navidad de Segura 2016, que persigue bajar la incidencia delictiva, pero también bajar los niveles de accidentabilidad, los fallecidos por inmersión y sobre todo los niños, niñas, adolescentes lesionados por artificios pirotécnicos y sobre todo siguiendo los lineamientos de nuestro comandante jefe, garantizar la paz en este sueto decembrino, donde se va a enfocar en tres ejes fundamentales, en la prevención integral, la convivencia solidaria y la paz, así como también en el eje de seguridad ciudadana, en el fortalecimiento de todos los órganos de seguridad ciudadana y en la investigación criminal. Para ello están desplegados 165.870 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del INTT, la ONA, todos los cuerpos estadales de policía, todos los cuerpos municipales de policía, protección civil y bomberos, desplegados a lo largo y ancho del territorio, donde se va a emplear 5.188 vehículos, 5.753 motocicletas en 1.828 puntos de control y 1.939 puntos de atención, con 404 ambulancias en nuestro sistema nacional público de salud para atender cualquier incidencia que se presente en todas las troncadas del país, que van a tener una vigilancia permanente, así como la distribución de aeronaves no pilotadas y todo lo que tiene que ver con los vehículos especiales, 297 grúas, así como también vehículos cisterna, vehículos especiales, 103 lanchas, 17 aeronaves. También es necesario destacar que vamos a tener un dispositivo especial por parte de la Policía Nacional Bolivariana en el control de los ejes carreteros de 31 pistolas láser, 40 alcolímetros, 52 aulas virtuales de tránsito terrestre, simuladores de choque y 25 pantallas de controladores de velocidades. Es necesario destacar que están disponibles los 144 parques nacionales y áreas bajo el régimen de administración especial para el disfrute de todos los venezolanos y venezolanas que quieran disfrutar de este hermoso país, así como también 477 playas actas en todo el territorio nacional. En los próximos días estaremos informando al país sobre algunas resoluciones que vamos a sacar sobre el uso adecuado de las piscinas, embalses de uso público, pozos y algunos estanques para el cuidado y vigilancia permanente de esas piscinas y evitar fallecidos por inmersión, así como también la resolución conjunta entre defensa e interior de justicia sobre las normas generales, sobre la comercialización y medidas de seguridad en el almacenamiento, transporte y uso de artificios pirotécnicos donde se va a regular la actividad y donde se van a fijar puntos en cada municipio exclusivo de venta. Por eso que pues se prohíbe la venta ambulatoria, la venta informal de artificios pirotécnicos se va en los próximos días a coordinar con el DAE, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa para establecer los sitios en cada municipio donde se va a regular la venta de los artificios pirotécnicos. Gracias y muy buenos días.